este tipo de servicio que se brinde en Venezuela, este tipo de servicio que se brinde en Venezuela no estaba regulado, ahora va a estar regulado por el gobierno de Maduro que viene por un 1% de los impuestos, de impuestos a esta actividad económica. Así pues que vamos a esperar cómo se desarrolla esto, cómo se desarrolla esto. Este medio que estoy leyendo dice Chile guarda silencio ante la investigación secreta del secuestro de Ronald Ojeda. Ahora mis queridos amigos les voy a pedir si son tan amables sigan terceravoz.com, terceravoz.com, ese es nuestro periódico virtual, es nuestro periódico virtual, allí le damos información a toda hora incluyendo sábados y domingos, incluyendo sábados y domingos. Tenemos periodistas instalados en la sala de redacción y además un sistema automatizado también que ayuda a proveer información para todos ustedes. Así que los invito a suscribirse a Tercera Voz. Si ustedes entran a la página de Tercera Voz van a conseguir que les sale una pantalla, aquí les estoy viendo que dice suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y conecta con nosotros. Ustedes le dan suscribirse y lo lleva a un grupo de WhatsApp y a usted le llega información permanente de nuestro portal Tercera Voz. Así pues que tenemos esto listo y preparado para todos ustedes mis queridos amigos. Los únicos que pusimos motores fuimos los venezolanos que fuimos a migrar. Gracias a la oposición parásita que armaron a las bandas organizadas dice José Ramón Molina. José Ramón, ni es verdad que Nicolás Maduro abrió las cárceles venezolanas para que se fueran los presos, ni es verdad que la oposición armó al tren de Aragua. Estos son cliché, mis queridos amigos, cliché tanto de unos como de otros. María Corina Machado está estirando la liga hasta la inscripción. Haga una encuesta, Juan Carlos, a ver quién sustituye a la mujer. Valdría la pena que hiciéramos una encuesta para ver quién pudiera sustituir, pero tendría que ser una encuesta científica, no una encuesta acá, porque una encuesta acá no tiene valor científico. Zuliano Marabino, buenos días a todos. Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional acuerdan retomar la discusión sobre los acuerdos de paz total. Esto ojalá y en Colombia se logre, mis queridos, la paz total. A ver, vamos a leer acá. Bueno, hay un comunicado de la plataforma monetaria que dice el cambio con votos. Voy a leer un poco sobre este comunicado que acaba de, lo ha publicado la gente de el portal Tercera Voz. Se está abriendo mientras abre. Muy buenos días, dice Edwin Acosta. Luis Suárez, así se puede citar varios casos de transición de esquemas autoritarios a esquemas democráticos sobre la base del pacto de antiguos enemigos que pudieron entenderse y encontraron una ruta. Esto lo dice el rector de la Universidad Católica y es que es obvio y es lo que a este país le sale. A este país le sale una elección libre, pero también le sale un acuerdo político. Lo he repetido hasta la sazón, como el que se hizo cuando Marcos Pérez Jiménez, como el que se hizo en Chile con Pinochet. Hay que llegar a un acuerdo político, mis queridos amigos, porque si no es muy difícil. ¿Quién va a entregar el poder cuando tiene 15 millones de dólares como recompensa a su cabeza? No lo va a entregar, no lo va a entregar. A ver, ¿qué dice la plataforma monetaria? La plataforma monetaria democrática trabaja sin descanso para que la esperanza del pueblo en un cambio político que le traiga progreso y libertad a Venezuela se haga realidad y para que durante este año 2024, con los votos de los ciudadanos, derrotemos a quienes hoy están en el poder representando 25 años de retroceso, hambre y corrupción. Ratificamos nuestro inquebrantable compromiso con la ruta electoral y con la unidad de todos los que luchamos por el cambio. En ese sentido, seguimos dispuestos a cumplir responsablemente con los compromisos que adquirimos en el Acuerdo de Barbados para impulsar el respeto a las garantías políticas electorales y previstas en la Constitución Nacional y en las leyes. Por tanto, estamos dispuestos a trabajar con la contraparte con el gobierno en una propuesta de cronograma y fecha de elección presidencial en el 2024, así como a revisar cualquier propuesta o documento referido a la materia electoral, siempre que sea dentro del marco del Acuerdo de Barbados. Comprometidos como estamos juntos a nuestra candidata María Corina Machado de crear las condiciones para que el inminente cambio político se lleve adelante en el marco del Acuerdo de Barbados, que crea los parámetros para la construcción de una transición política ordenada, queremos una vez más exigir que se proceda inmediato a...